... Son las 11 y cuarto y estamos saliendo de Lima hacia Huanchaco a la tercera fecha del circuito Nacional Junior ¡Gracias a KIA! Maestro, mejor echarle 10 galones en el 95 Acabamos de llegar a Huanchaco y estamos listos para la competencia el día de mañana ¡Gracias a KIA! 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 ¡Gracias a KIA!